Luis Diego Aguilar, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, indicó que desde la institución las inversiones en Puente Agro superan los 378 millones de colones entre el 2020 y 2021 y que han beneficiado 184 familias. De estas, 101 familias son productoras de café en Pejiballi y Platanares de Pérez Celedón, que recibieron 136 millones de colones para la renovación del Parque Cafetalero, así como en Zabalito, Pitier y Gutiérrez Brown de Cotobrus, donde las familias recibieron 82.500 plantas de café con una inversión del INDER de 30.700.000 colones. Como parte de un esfuerzo que hemos hecho desde el INDER en el marco de Puente Agro, que es a su vez parte de Puente de Desarrollo, el año pasado y este año hemos entregado 387 millones para 287 familias y seguimos trabajando, buscando que esas personas que están en una condición de pobreza puedan vivir mejor y puedan tener mayores ingresos. Este esfuerzo es para que sean más productivos, tengan mejor equipamiento y sobre todo para que sus familias tengan más ingresos en el día a día. Así es, iniciamos en la región Brunca en el año 2020 con la extensión de esta estrategia que nos permite atender a familias rurales que necesitan apoyo productivo, pero también que necesitan el acompañamiento de las instituciones del sector social. Y es así como, de manera conjunta, optimizando los recursos del sector agropecuario y del sector social, generamos un impulso en el territorio para al mismo tiempo construir bienestar y riqueza, que es lo que nos permitirá salir en este bicentenario también de esta situación que hemos tenido, de una crisis que demanda de nosotros trabajo y acompañamiento de las instituciones. Por medio Puente Agro se continúa apoyando a muchas familias productoras.